Esa es la cosa, esa es la vaina. Bueno, yo sigo continuando leyendo cartas de la gente que me escribe de todas partes del mundo y sus barrios alebaños. Yo siempre les voy a dar mis consejos para ayudarlos y que sean cada día mejores. Como dijera el gran filósofo Silvetre Escalone, lo importante es subir un pelgaño en la vida. Esa es la vaina. Bueno, esta carta me la envía un tele evidente de aquí, del juez de Yajalía. Se llama Ricardo Horizontos y dice, llevo cinco años casado con mi esposa Belinda y me ha hecho muy feliz. Qué bueno. Aquí te envío una foto de cuando nos hicimos novio. Vamos a ver esa vaina, ya veis, la foto que me manda. Ah, mira. Qué bonita, qué bonita pajerita. Qué bonita pajerita son ustedes. Bueno, yo sigo continuando con la misiva, dice. Dice así. Dice Ricardo Horizontos. Querido Yeyo, estoy preocupado porque hace dos meses mi esposa Belinda se hizo una ciruría estética. Sin embargo, ya no estoy enamorado de ella como antes. Te envío una foto de como está ahora. Tírame la foto ahí, velo. ¡Ya llegué, cariapollo! ¡Loco! Oye. Primero que nada y antes que después. Eso no es una ciruría estética. Eso es una venganza del cirurano. Loco, ¿tú estás seguro que ella se hizo la operación hospital con un cirujano o en el taller de chapistería? ¡Heddy alerta, hermano! Tengan mucho cuidado con los cirujanos. En muchos casos son delincuentes para que lo sepan. Se tapan la cara con una mácara para que no lo reconozcan. Usan guantes para no dejar huellas. Y son expertos en usar cuchillo y navaja. Y ¿sabe qué? Te toman el dinero. Eso es lo que tengan mucho cuidado. Háganse cirugía. Como me rectificaron. Cirugía. Y tranquilo, quieto, como una foto. Bueno, mi próximo invitado es de origen cubano. Es cantante y compositor. Ha escrito para estrellas como Chayane, Gilberto Salsarosa, Willy Chiringo, entre otros. Fue integrante del popular dúo Donato y Estefano. Y viene para promover su nuevo disco y cantarnos uno de sus éxitos más recientes. Bienvenido, Lady Daherty, man. ¡Donato Proveta! Discúlpeme, que se me tranfulga el... Ya veo que se tranfulga mucho el castellano. Es que es un poco extraño. Donato Proveta, ¿naciste en un laboratórico? No. ¿Cómo la llamaste? No soy niño de insinominación artificiosa ni nada de eso. Lo tuyo fue como la vaca Pijirigua. Exacto. Como decía Peroli Ferrer. Al duro y sin humante. Está promoviendo tu nuevo disco. Sí. Cuando pienses en mí. Cuando pienses en mí. Cuando hiciste el disco, estabas pensando en lo que demás estarían pensando sobre lo que tú estabas pensando, loco. No, eso está... ¿Eh? Eso está muy complicado. ¿Puedes repetir la pregunta otra vez? ¿Sabes qué? Yo no voy a repetir nada. Que ni yo mismo sea como lo diga. Tranquilo o quieto. Las diez canciones de este disco son tuyas todas. Bueno... ¿Puedes probarlo? ¿Tienes algún recibo de eso? ¿Un con una comprobitud que me diga que sí, que es verdad? Están registradas. Están registradas. Así en el... O sea, le hicieron así. Lo habitaban. ¿Cómo hacen el aeropuerto? Le quitaron los zapatos. Le quitaron los zapatos. Camino para allá. Si suena el pitico, no es tuya. ¿Cómo es la vaina? No, sí. Todas las canciones... Todas son tuyas. Por mí, claro. La canción que cogiste para presentar el disco se titula El Desorden. El Desorden. El disco. Dime la verdad, loco. El disco lo pudiste acomodar o sigue desordenado así. ¿Cómo es la vaina? Mi clase de preguntas son esas. Bueno, el disco es un disco de amor. No, háblame del disco. No, háblame del disco. El disco es un disco de canciones de amor. Y yo primeramente quiero darle las gracias a toda la gente de mi público, de mis amigos, de mi familia, de todo el mundo en general, que me ha permitido tener una carrera en la música por tantos años. Eso. ¿Y no? Eso es lo vaina. Son muchos años ya que llevo escribiendo y entonces este disco es especial por eso porque... Ahí tenemos el disco. Porque sabes que cuando piensas en mí es como un paso más en mi carrera en un disco que estamos sacando con un sello independiente que se llama Think Famous. Gracias a la gente de Think Famous, a los muchachos, a Pierre, a Carlos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Think Famous? Un poquito nada más. Un poquito famous. No. Un poquito famoso. Think. Ah, Think. Piensa famoso. Piensa famoso y vas a... Y vas a ser famoso. Vas a ser famoso. Muy inteligente. Entonces con esta compañía nueva estamos haciendo esta promoción y es un disco lleno de canciones de amor. Canciones que eso es lo que yo sé hacer, you know. No se me va a hacer más nada. Como es, no es un trabajo. No es un trabajo. Pero hacer canciones de amor, eso es bendecido. Mira, sí, cuando tú ves a la gente que se enamoran y cuando tú ves que las canciones tú ya sirven hasta para boda, para 15, para cosas, you know, lo más esencial hasta para lo más profundo, esa es la satisfacción para mí, you know, que las personas después la puedan cantar. Yo no sé ni cuántas versiones ya hay de mis canciones. Hay canción ahí, estoy enamorado, por ejemplo, ahora la acaba de sacar una canción que escribí con el dúo Donato y Estefano, la acaba de sacar Thalía con Pedro Capó. Precioso el tema otra vez. Entonces, siento como que es una, como que tengo que seguir haciendo eso porque es crear momentos positivos, momentos bellos para la gente porque la música es como el soundtrack de la película de nuestras vidas, ¿no? Esa es la vaina, esa es la vaina, esa es la vaina. Tengo entendido que el disco está a la venta en internet. ¿Tú tienes miedo venderlo en la calle, loco? No, pero ahora el internet, tú sabes que es lo que más caliente está, todo el mundo va para el internet. No, mentira, caliente está República Dominicana. ¿Cuántos grados siento y pico? Muchacho, aquello tarde, hablo. Donato. ¿Has compuesto canciones para Chayán, para Alexander Pires, Willy Chiringo, Gilberto Salsa Rosa, Analto Roja, Analto Roja? Analto Roja. ¿No te suena como una pomada para la hemorroide que es del fulgín, Analto Roja? Pobrecito. ¿Cómo es la vaina? No, la respeto. ¿Sabes quién es Anato Roja? La cantante de Mecano. ¿Cómo se dice? Ana. ¿Ah, la de Mecano? La de Mecano. Oye, ¿por qué me escriben esta vaina a mí aquí? No, no, no. Yo no sé quién te está escribiendo, pero no te están haciendo. Me está escribiendo, yo creo, la gente de la incompetencia. La gente de la incompetencia. Donato, hoy tenemos, desgraciadamente, hoy tenemos acá a un periodista que se fue, que quiere virar. Y se llama Jaime Galey. Oh, yo sé, yo sé, conozco a Jaime. Y quiere aceite para ir de preguntas, imagínate, tú dale suave, tú contéstale y páralo porque se le van los frenos. Jaime, ¿tú estás por ahí loco? Aquí estoy, yeyito. Aquí estoy, muñeco. A ver, tranquilo, quieto. Oye, qué bueno que tienes a Donato ahí. Tengo tiempo que no lo veo. Dime, mi amor. Mi amor. Ya te lo dije. Donato, tú tienes cinco hijos. Sí, sí. ¿En qué pierdes más el tiempo? ¿Haciendo hijos o componiendo un buen tema? Mira. ¿No te gustaría hacerme uno a mí? Un buen tema, un buen hijo, un buen hijo. Eso es muy inapropiado. Es una proposición muy inapropiada. Muy indecorosa. Muy indecorosa para este programa. Bueno, Donato, tú eres budista y ustedes creen en la reencarnación. Sí, a veces. ¿En qué me ves tú reencarnando en la otra vida? ¿Como qué? Yo creo que tú vas a seguir en el mismo tono. Porque tú eres una persona calmada. Tú creo que tu personaje lo tienes bien cuadrado. La vida es... Él tiene un solo tono. Gay sostenido. Muchas gracias. Él no puede hablar de otra vaina. No, 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 no. ¿Ese? ¿Cómo es? Geyo, no te metas conmigo, muñeco. Un texto. ¿Cómo la baila tiene? Repite. Que no te metas conmigo, muñeco. Yo no. No, no. Soy incapaz de meterme con... ¿No te vas a meter conmigo? No, él, él. Él se está metiendo contigo. Donato, dime una cosa. Dime. ¿Te gustan más que te canten los hombres o las mujeres? Bueno, depende. Depende de la ocasión, ¿no? De la canción. ¿No? Yo creo que la canción te hace que sea una voz femenina o una voz masculina la que cante. Yo escribo para los dos. ¿Y qué canción tuya se escucharía mejor en mi garganta? Oh, my God. ¿En mi voz? Yo tengo una canción que se llama Garganta Profunda, que no es... Que es inédita, por el amor de Dios. Yo tengo otra, yo tengo otra que se llama Listerín. Buenísima, para que déjado la vaina este. Casi me ahogo, me entuspo. Oye, tigre. ¿Por qué no vas a dar una vuelta por ahí por las oficinas, loco? Está bien, que el bebé se hizo... Termina de darle la leche a ese niño, loco. Dale. No, no, ¿por qué no nos interpreta uno de tus temas? Un fragmentico de tus temas. Puede ser. Un fragmento. Un fragmento de los temas. ¿De qué quieres escuchar? Aquí tengo... Lo que más rabia te dé. Bueno, tú sabes que hay muchas de las canciones de esas que he escrito. Siempre hago el mismo... Estoy promoviendo también mi carrera como compositor siempre, ¿no? Hay que siempre estar promoviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay muchas canciones de las canciones que escribí aquí cuando llegué a Willy, que me encanta. A Willy Chiringo. A mí, un saludo, Willy. Déjate en querer, déjate en querer, ay, hombre. Déjate en querer.